Estoy llorando por ti Me he olvidado mi amor Maldito licor Hey tú, siempre primero Los, 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 puntos del amor Con más sabor ¡Pómate! ¡Rica Cumbia! ¡Pómate una chela! ¡Pómate otra chela! ¡Pómate otra chela! ¡Así, así! ¡Pómate, pómate! Me he olvidado una chela Cuando te encontré Esos tus ojitos Yo me enamoré Ahora terminamos Maldito licor Porque te engañamos Sufriendo esto Y perdí mi amor ¿Por qué lo más siempre? Yo te he perdido Ahora lloro En silencio Ay, ¿por qué? Porque te he engañado Lloro, lloro Es demasiado tarde Porque tú Estás en otro espacio Porque te he perdido Y me olvidaste Ahora subí y lloro Lloro por tu amor Yo no puedo creer Si eres solo para mí Todo, todo feliz Y ahora te perdí, perdí Y por esta rica cumbia Te vas a enamorar Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva, chiquita Para ti mi amor Estudio Alejandro Calderón Fuera nuevo Alza Producciones Llevamos mil años enamorados Reímos, lloramos, tú eras muy feliz Y ahora terminamos, maldito licor Porque te he engañado, sufriendo esto Y te perdí, te perdí, te perdí Para siempre, yo te perdí Y ahora lloro en silencio Ay, ¿por qué? ¿por qué te he engañado? Lloro, lloro, es demasiado tarde Porque tú ya me has olvidado Estamos innovando Ya me has olvidado Y esa cervecita Tengo sed, tengo sed, sírame otra vez Tengo sed, tengo sed, sírame otra vez Salud mi amor Y baila con el bruto Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Tengo sensitivity» Gracias.